Desde niño yo siempre tuve esa cuestión de dibujar, ¿no? Bueno, claro, niño al fin seguía mucho dibujitos de Walt Disney y copiábamos al Pato Donald, de aquí que allá. Pero bueno, fueron procesos que al final, en algún momento eso se acabó. Y mis padres vieron esa inclinación. Mi hermana también es artista plástico que vive en New York. Y resulta ser que ahí entramos a una escuela primaria y ya cuando salimos de la escuela primaria, después ingresamos a la Escuela Experimental de Educación Artística de La Reina. Y ahí entonces especializamos en la cuestión de pintura, cerámica, escultura y también nos daban teoría de la música. Ahí yo conocí a Guayasamín, que nos fue a visitar. Los directores de mi escuela habían trabajado con Siqueiro. O sea, que había una escuela importante detrás. Y Osvaldo Reyes y Fernando Marcos, que son dos personas que trabajaron con estos muralistas. Ahora, nada, siempre me gustó pintar, hacer exposiciones. Y después salió mi inclinación al grabado. También hice mucho grabado. Yo vivía cerca de la escuela donde estudiaba en La Reina, que es una municipalidad, llamémosle así, que está muy cercana a la cordillera de los Andes. O sea, teníamos una casa nosotros a la falda, a los pies de la cordillera de los Andes. Y ahí teníamos dos casas, donde la que vivíamos y había otra que estaba vacía. Y esa yo la utilicé como taller. Y eran dos parcelas, árboles frutales. O sea, yo estaba en contacto ahí todo el día con la vegetación y la cordillera, que a mí me encanta eso. Por mi casa pasaba un río. O sea, ya te podrás imaginar lo bonito que era todo eso. Y nada, después de haber hecho algunas exposiciones, de haber tenido esa experiencia como estudiante también, vino el golpe de estado, caí preso. Y estuve como tres años en seis campos de concentración, pero seguí mi labor como artista plástico. Nunca dejé de dibujar, porque un día entendí de que, claro, ahí no podíamos tener cámaras fotográficas, no podíamos tener nada de esas cosas. Y yo dije, el dibujo yo creo que va a ser importante aquí. Porque uno no sabe las vueltas a la historia y esto va a constituir un testimonio de lo gráfico, del dibujo, de las cosas como vivíamos, de nuestra cuestión interna, de nuestra vida interna, de nuestras costumbres, nuestra relación entre los presos, la actividad cultural. Y así hice una cantidad de dibujos de los distintos lugares y fui sacándolas clandestinamente en unas cajas de cartón ahí. Yo inventaba mis barretines, se le llamaba eso. Y ahí saqué unos cuantos dibujos, pero bastantes dibujos. Y nada, eso después yo hice unos cuadernos, lamentablemente entre mi traslado de Chile, salir de Chile, ir a varios países, porque estaba en un tema de dónde me iba a ubicar definitivamente. Al final el destino fue Cuba. Y en todas esas vueltas, muchos dibujos se me perdieron. Bueno, aquí llegué a Cuba y nada, estuve en el año 77. Creo que ya llevo 45 años, si no la cuenta me engaña. Y comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Ahí empecé mis estudios. Y nada, estuve son cuatro años, cuatro años y pico, algo así fueron, o cinco. Y me gradué de la Escuela Nacional de Arte. Tuve la suerte de tener excelentes profesores, muchos de ellos Premio Nacional de Arte, ya unos cuantos ya fallecidos, ya por los años, ¿no? Y conocí otros, ¿no? Artistas que hoy ya tienen su edad, pero son premios nacionales también, y que fueron profesores míos. Y ahí terminé la ENA, y entonces empecé a trabajar como instructor de arte en una casa de cultura de Alamar. Y después de ahí dije, no, yo tengo que seguir estudiando. Así que estudié en el Instituto Superior de Arte, hice las pruebas de ingreso, y Fabelo fue el profesor mío de hacerme la prueba de ingreso, y otro artista de ese renombre, ¿no? Y bueno, nada, tuve la suerte de haber quedado aceptado en el ISA, y ahí hice el curso con los que fueron profesores míos, ¿entiendes? Porque se hizo un curso especial, porque muchos de los profesores míos que eran de la ENA no eran graduados universitarios. Ya en ese momento se estaban exigiendo esas cuestiones. Y entonces se hizo ese curso especial, y yo entré en ese curso con los que fueron mis profesores. Ahí estoy, con Zayda del Río, por nombrarte una de las... y que ahora fue Premio Nacional de Arte, y así. Estudié, me gradué en el Instituto Superior, pero en toda esa historia, en todas esas circunstancias, yo creé algunos talleres de grabado, fui un promotor, un promotor cultural siempre, y eso me lo han... ¿cómo se llama? ¿y cómo se llama? Me lo han dicho precisamente este sábado, se hizo un homenaje, me hicieron en una galería de arte, la Mariano Rodríguez de la Vía Panamericana, me hicieron ese pequeño homenaje, y donde participaron ciertamente artistas como Rafael Paneca, Nelson Domínguez, y otros más, conocidos, menos conocidos y famosos. Y bueno, fue gratificante porque creo que últimamente han habido varios reconocimientos a mi carrera, al desarrollo que yo he tenido, al enseñar también, y me dieron la gitana tropical, que también es otro reconocimiento importante aquí en Cuba. Y así ha sido mi vida en estos años, pero aparte de las artes plásticas, yo soy músico. Cuestión que yo he combinado siempre la música con las artes plásticas, y en estos momentos estoy en la empresa de música popular cubana, donde están todos los trovadores también reconocidos, y ya soy un profesional, y de eso vivo. O sea, también este vínculo de tener con galerías de arte, como la de El Ojo del Ciclón, pero ya el vínculo permanente en esta galería del proyecto sociocultural José Martín, y donde habemos seis, siete artistas, que compartimos este espacio, que el Estado cubano lo da de forma gratuita, ¿no? O sea, aquí no pagamos ni espacio, ni electricidad, ni agua, nada. El papel que nos corresponde es trabajar con la comunidad, y ahora en estos momentos, lamentablemente, falleció nuestra directora Frida Granado, y bueno, tenemos que vernos obligados a hacer como una reestructuración para que alguien se haga cargo de esto, quien lleve esto. Entonces, nada, tenemos que reorganizarnos, y queremos hacer un trabajo en conjunto con la sociedad que lleva el nombre, que siempre lo olvido, que es de España, Asturiana. Entonces, ellos están dispuestos también, porque a ellos les interesa que nosotros hagamos algunos talleres ahí, tanto de las artes plásticas como de música. Entonces, yo creo que hay una buena conexión. A ver, en las artes plásticas, antes de llegar a Cuba, por decirte... Yo siempre soy un fanático admirador de... O sea, igual de los muralistas mexicanos, pero hay un hombre que lo conocí también estando en Chile, o sea, conocí su obra, Bifredo Lamp, un ejemplo, Picasso, a mí me encanta Picasso, soy muy fanático, fanático de Picasso, pero en general, de los artistas impresionistas, de los expresionistas, porque el expresionismo también me gusta mucho, y Braque, no sé, Bacon, y así, pero Picasso del centro. Bueno, yo creo que los desafíos siempre están, depende de lo que tú te propongas, pero son etapas que uno va pasando, no todos los desafíos tienen la misma característica, cuando era estudiante tenía que estudiar, o sea, ese era mi desafío, tenía que graduarme y salir y estudiar, el otro fue el haber sobrevivido a hacer campo de concentración, hacer arte, hacer mi obra, y que esa obra saliera de esos lugares y sobreviviera, ese fue otro desafío. El otro aquí en Cuba, ya por haber pasado por toda esa escuela, para mí prácticamente no era problema, porque entendiendo Cuba, en los años que llegué, siempre han existido problemas, con las cuestiones materiales, con la escasez, recursos que a veces no teníamos, uno, al no haber materiales, cuando quería ser grabado, en la calcografía, o 20 técnicas más, teníamos que inventar, las herramientas, y los materiales, los químicos sobre todo, y entonces después me tocó ir a estudiar a Italia, a Venecia, y ahí cuando uno llega, ahí tú lo tienes todo, y yo le explicaba a la gente, eso yo lo sé hacer de esta forma, de esta forma, y se quedaban asombrados, ¿por qué? porque no teníamos recursos, y teníamos que inventar las cosas, entonces, eso han sido, creo que desafíos importantes, que uno, a pesar de las necesidades, uno, esas barreras las vence, porque estás interesado, en hacer grabado, y en pintar, enfadad, enfadad, en arabalanana, a la banda, a la banda, ¡Gracias!